Boniato, todo me parece boniato. Qué bonita canción, preciosa. Ya lo creo que sí. Bueno, vamos a hacer unas empanadas marcianas de boniato. Bueno, marcianas, tampoco tanto. La masa va a llevar boniato. Va a estar espectacular, crujiente con ese toquecito dulce que tiene. Y el relleno de pollo de alimentación certificada con espinacas y con piñones. O sea, muy nuestro. Vamos con los ingredientes que se dicen en un boleo. Fijaos, necesitaremos 600 gramos de pulpa de boniato, cocida o asada. Nosotros la vamos a cocer, ya veréis cómo. Aprox 400 gramos de harina. Aprox, porque no sabemos si eran faltas 300 o 350 o los 400 enteros. Más vale que sobre un poco. 100 gramos de mantequilla. Por otra parte, para el relleno de pollo necesitaremos apio, piñones, ajo, zanahoria, romero y tomillo, salsa de tomate frito, cebolla. Y por aquí tenemos, junto a una hojita de laurel, los 400 gramos de picada de pollo de alimentación certificada. Toquecito picante, por el que dirán. Y luego unos brotecicos de espinaca. O sea que el relleno, salvo por el picante, es bastante nuestro. Y el picante ya yo creo que también pasa a formar parte en lo nuestro. Bueno, vamos a cocer el boniato. Lo vamos a hacer en el microondas y además de una forma diferente. Porque sabéis que nosotros lo solíamos hacer en el microondas envuelto en papel film. Pero hace poco descubrí una forma menos contaminante. El papel se recica mucho más fácil que el plástico. Así que cogemos papel de cocina, lo humedecemos muy bien. Me encanta aprender cosas nuevas. Cuando crees que... Bueno, yo nunca lo he creído. Pero cuando crees que ya más o menos tienes controlado una cosa y que... Bueno, pues esto se cuece con plástico o tal, no sé qué. Dices... Pues mira, viene alguien y te dice... Prueba con papel humedecido que funciona igual y contamina mucho menos. Y dices tú, pues pruebo. Pruebas. Funciona. O sea que maravilloso. Lo vamos a hacer así. Papel de cocina, mondo y lirondo. Lo humedeces. Lo escurres un poquito. Envuelves el boniato. Que la piel estaba lavada. Y nos vamos al microondas. ¿Cuánto lo vamos a tener? Bueno, habéis visto que un boniato era mucho más grande que el otro. Pues uno lo vamos a poner ocho minutos y el otro pues igual le cuesta diez. Pinchamos como siempre. Y si el cuchillo sale sin esfuerzo, es que lo tenemos listo. Y mientras tanto, nos vamos a poner con... Nuestro relleno de pollo. Buah, que va a estar tremendo. Claro que sí. Si es que las empanadas son un mundo. Y nunca me canso de decir el origen de la empanada. De la que llevo y de la que vamos a cocinar. Muy sencillo. Si es que te lo paras a pensar y dices tú, pues ¿cómo surgiría esto? Cuando no había cataticos, palabra muy aragonesa que me gusta mucho, de plástico. O papel de aluminio. Papel alumínico que dicen los de antes. Pues cuando no había papel alumínico ni cataticos, ¿dónde se llevaba la comida? Cuando ibas a trabajar al campo. O te la llevabas en el zurrón y ponías todo perdido. O buscabas un envoltorio para llevar las cosas. Entonces, a alguna mente lúcida, se le ocurrió envolverlo en masa de pan. Entonces, tú te pones tu masica de pan. Te envuelves ahí la comida. Te la llevas. No te mancha el zurrón. Y encima, y encima te comes el envoltorio. ¿Qué os parece? A mí una genialidad. Estas cositas a mí se me quedan grabadas porque me parecen, de verdad, un auténtico avance en la humanidad. Por lo menos a mí. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, por aquí. Ajos. Ramica de apio. Zanahoria. Cebolla. Laurel. Y tomillo. Vale. Vamos a poner una cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra. Ahí está. Que tenemos mucha mandanga que meter ahí. Y lo bueno de estos rellenos es que metemos a la vez todo. Verduritas, pollo, va todo para adentro. Sin orden ni concierto. Ponemos con el aceite sandunguero. Que todo lo que va a caer va a hacerle perder temperatura. Zanahoria también. Muy bien. Va para adentro. La hojita de laurel. Los piñones, que los voy a echar por ahí en un huequecito que se tuesten un poco. Les va a sentar muy bien. Cebolla. Perfecto. Me voy a pertrechar ya de la herramienta oficial de la pera limonera, que es la espátula pastelera. Espátula de silicona, porque no va a ser pastelera, porque, pues oye, como que no la vamos a usar en pastelería. Y vamos con el meneico. Muy bien. El pollo es mezcla partes iguales de pechuga y contramuslos. Siempre pido pollo picado con esta proporción, porque me gusta, pues eso, la combinación de ambas partes. Los huesecicos, además del contramuslo que deshuesan, de los cuartos traseros que deshuesan, lo guardo para caldo. Y no desaprovechamos absolutamente nada. Ponemos también romerito, un poco de tomillo, sal para todo, así que abundante, que ahí tenemos mucha mandanga que cortar. Pimienta negra, una vez más, como si no hubiese su mañana, lo habéis adivinado. Unos giros graciles de muñeca. Perfecto. Y lo tenemos. Así que empezamos a trabajar la mezcla para que se cocine el pollo y no se nos quede como una hamburguesa gigantesca de pollo y verdura, sino que se quede suelto como una boloñesa, pero de pollo. Bueno, pues esto estaría ya para comer. Hijo, qué bueno está. He tenido que probarlo para ver qué tal está de sal, de pimienta, de esas cositas. Y entonces, por eso os comunico con hechos que está delicioso. Y ponemos las espinacas para que vayan desapareciendo, soltando su caldito, mezclándose con el pollo. Así que esto lo dejamos ahí chinachana. Voy a bajar el fuego, así no tengo que preocuparme, y luego ya remuevo y dejo que se enfríe. Todos los rellenos de una empanada tienen que entrar en la empanada fríos. Es ley. Por aquí el boniato. Perfectamente cocido, hijos míos. Le hemos retirado el papelico y ahora lo que hacemos es, con un cuchillo, abrimos por la mitad. Ahí está. Ahora, si queréis con una cuchara y si sois un poco zoquetes como yo, le quitáis la piel tal que así. ¡Ah! Está calentito, ¿eh? ¡Madre mía! Quitamos la piel y esto para adentro. Las pieles, sin que sirva de precedente, no nos valen para nada. Las retiramos y ahora nos vamos a poner a hacer la masa maravillosa de estas empanadas, que yo creo que lo de dentro está muy bueno, pero lo de fuera es que te vale para cualquier relleno. Es que el toquecito naranja y dulzón del boniato, por estética y por sabor, solo por eso me piace. Vamos a coger picante. Lo ponemos por aquí. Ponemos por ahí el picante, con la espinaca y con el pollo, eso me había olvidado, ¿vale? Y hemos puesto un chorretillo de nada. Y por aquí ponemos la mantequilla, 100 gramos de mantequilla. Recordad que hemos cocido el boniato, pues sin sal ni nada, parece una barbaridad eso que he puesto, pero no lo es porque el boniato chupa sal que no veas. Un poquito de brilli-brilli con aceite de oliva virgen extra. Y ponemos por aquí la harina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra herramienta favorita para hacer este tipo de cosas, con el chafapatatas, que en este caso se convierte en el chafaboniatos. La mantequilla está a temperatura ambiente, con lo cual enseguida se va a fundir. Al principio la masa estará un poquito líquida, pero tened en cuenta que en cuanto endurezca nos va a venir muy bien. La masa de empanada tradicional española que lleva, manteca. ¿Nosotros qué le ponemos? Pues en este caso le ponemos mantequilla. Y una vez que vemos que la mantequilla ya casi está fundida del todo, que no le cuesta nada con el calor del boniato. ¡Qué bonita película! El calor del boniato. Una película erótico festiva, si mal no recuerdo, de los 80. Mezclamos por aquí y vamos a ir agregando la harina poquito a poco. Yo creo que con 350 gramos era suficiente, pero depende de la cantidad de agua que tenga tu boniato, pues le harán falta 350, 400 o 300, quién sabe. La historia es que esto se quede con una masa compacta, como una masa de pan, efectivamente. Vamos a darle candela a esto y volvemos con la masa ya hecha y todo frío. Y os preguntaréis, ¿cómo habéis hecho esas empanadillas de boniato? Pues ahora mismo os lo digo. Ponemos dos papeles de horno. Es delicada de trabajar esta masa, pero merece muchísimo la pena, mucho. Porque ya sabéis, como todo, como las croquetas, como la masa de pizza, como muchísimas otras cosas, como las trufas, cuanto más duras y fáciles nos lo pone la receta, probablemente peor sea el resultado, porque más mazacote. A más ligereza, más rica está la masa. Cogemos una bolita de la masa, que ya está fría. La mantequilla se vuelve a endurecer. Ponemos entre dos papeles de horno, aceitados. Y muy importante que estén aceitados. Con aceite de oliva virgen extra. Ponemos una olla encima. Nos apoyamos encima. Mira, mira, mira. Parezco una gárgola. Ponemos también por aquí. Madre mía, qué tonto soy. Ponemos, levantamos un poquito y tenemos ya nuestra masa de empanada. Perfecto. Rellenamos con cuidadín de no pasarnos, que somos unos ansias. Yo el primero, lo reconozco. Cogemos y ponemos nuestro rellenico. Vais a ver ahora lo del papel de horno, que parecía una tontada. ¿Un adorno sin más? No lo es. Aquí está. Ponemos encima un poquito de queso en mental rallado. A ver, una empanada sin queso en la pera limonera. No, hoy no va a ser el día. Doblamos por acá y cogemos el papelico de horno. Mirad, no lo quitamos, sino que aprovechamos que está el papel de horno puesto y vamos presionando los cantos. Una vez que lo tenemos, retiramos ahora sí con cuidadito. El aceite hace que esto se despegue bastante guay. Muy bien. Y vamos a utilizar dos métodos. Primero, el método del recorte, con el cual le damos una forma cookie a nuestra empanada y retiramos la masa sobrante, porque la masa está buena, pero tampoco es cuestión de atiborrarse. Esta masica la aprovechamos para la siguiente empenada. Y ahora, método de madre de toda la vida. Tenedorcito, presionamos, ahí está, y le hacemos ese cierre clásico, clásico, que yo creo que es muy típico de España. Creo que en otros países son más de repulgue, que le llaman en Argentina y en Latinoamérica, etc. Nos vamos para acá. A medida que pasa el tiempo, la masa más delicada está, porque la mantequilla vuelve a derretirse un poco. Aceite de oliva virgen extra en cada una de las empanadas. El pincelito donde lo he dejado. Por aquí lo tengo. Le damos brilli, brilli, y nos vamos al horno. A 210 grados, aproximadamente 20 minutos, vais a ver que esta masa se queda crujientita, dorada, y sugerente a más no poder. Así que allá nos vamos, y a la vuelta nos encontraremos. Boniato, todo me parece boniato. Madre mía, escuchad. Pero si te puedo tocar un villancico. Qué auténtica maravilla. Masa crujiente, dorada, y con ese toquecito dulce e inconfundible del boniato. Cogemos una por aquí. Y es que es una pena no apreciar el interior. Así que una de ellas, aunque solo sea para que lo veáis, la voy a poner así, abiertica. Mira, 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 mira. Bien de relleno. Estoy muy contento, porque no hay nada que me cree más ansiedad que una empanada sin relleno. Le vamos a poner los brotecitos de espinaca, un puntico de mostaza para ir untando si te apetece. Y ahí lo tenemos, pedazo de empanada, es de boniato. Va rellena de pollo, de pasas de piñones, y está deliciosa. ¡Ya estáis tardando en hacerla! ¡Suscríbete al canal!